¿Qué opinas? Yoli, qué impresionante evento el que se llevó a cabo, porque como muy bien decías, le pusieron una regañada espectacular y aquí algo que llama mucho la atención es un tema, este, el de la seguridad, los infantes y las redes sociales, en el que los dos lados del espectro político, en el caso de Estados Unidos, coinciden y hacen equipo. Incluso llamó muchísimo la atención que la sesión inició con uno de los senadores diciéndoles, ¿tienen sangre en las manos? Sí. Refiriéndose a la responsabilidad que tienen las plataformas sociales en el daño que se ha documentado o se está documentando en términos mentales y emocionales. Un evento muy interesante por la presión que recibieron todas las plataformas digitales. ¿Sabes por qué, Yoli? Por dejar de ser ellos quienes regulen este tipo de circunstancias, situaciones y cómo se resuelven y se le dé pie más bien a una regulación federal o gubernamental que sea quien en todo momento pueda estar al tanto de cómo se están dando las interacciones entre los jóvenes, los menores y el entorno digital que hemos visto que se ha puesto cada vez más intenso y más complejo y más feo. Claro, pero al final las redes sociales es la manera en la que nos comunicamos que de alguna manera coexistimos, han llegado a todos los ámbitos y hay que regularla. Sin embargo, el debate sobre la salud mental de los que consumen, de los que programan, de los que ponen contenido, es uno de los grandes temas pendientes incluso por resolver, que no va a ser de un palomazo, ¿cierto? Pero, ¿cuáles son las aristas que debemos de considerar? Hay algo muy importante aquí. Es interesante ver la presión que están recibiendo tanto pública como políticamente las plataformas digitales por proteger a los menores de edad que usan sus plataformas. Sin embargo, las mismas plataformas han insistido en la relevancia que tiene el lado familiar, el de los padres, madres, de los tutores, de ayudar y apoyar a sus hijas e hijos en no utilizar estas plataformas. En el caso, por ejemplo, de Instagram, de TikTok, a partir de los 13 años. Y ellos mismos, las plataformas, saben que se utilizan en edades mucho más bajas y han tomado medidas incluso hasta para el alta de las plataformas tratar de determinar que en efecto esté dando la cuenta de alta a alguien al menos o mayor de edad o con la ayuda de sus padres para que esto tenga validez, así como controles de seguridad. Pero es una combinación de la familia, de las plataformas digitales y en este caso insisten los legisladores de regulación gubernamental, por supuesto. Claro, pero, por ejemplo, cuando le decían es que tienes las manos manchadas de sangre, son acusaciones fuertes y tampoco podemos esconder los casos extremos de violencia o de abusos que han convertido en víctimas a menores. Por supuesto, incluso aquí hay una referencia que nos puede permitir también ponderar cómo estaría sucediendo en otro universo este tipo de legislación y es el caso de la Unión Europea que es mucho más estricta con los datos personales, con los menores cuando están conectados en línea y en ese caso hoy la ley europea sí obliga a todas estas plataformas a tomar acciones inmediatas y contundentes para prevenir o restringir la comunicación entre menores y contenidos que puedan ser peligrosos o nocivos. De este lado, en Estados Unidos, México y Latinoamérica, ese tipo de legislación hoy no ha entrado en vigor y eso ha crecido el nivel de presión que se está ejerciendo para que de este lado también haya esa obligación. Obviamente esto entra en conflicto con los modelos de negocio que actualmente basados en publicidad les requieren controlar mucho y hacer mucho jaripeo para tratar de proteger a los menores, pero no está funcionando como quisieran. Para concluir, ¿cuál es el ABC que debería de seguirse en México precisamente para avanzar en este sentido? Es importantísimo que desde casa acompañemos a los menores, no utilicemos o no les permitamos utilizar plataformas digitales en las edades que no correspondan y si lo hacen, siempre deben estar acompañados por adultos para tratar de entender cómo y con quiénes están interactuando. Y en el caso de videojuegos, por ejemplo, suspendan los chats que tienen para poder comunicarse porque esto les va a permitir reducir el nivel de riesgo. Respetemos las edades, creo que eso ayudaría muchísimo. Muchísimas gracias, Pisu. Buen fin de... Siempre un placer, igualmente.